Soñadores de la vida, siempre convencidas Terminé de hablar Oye, por cierto, qué milagrazo que estés aquí en México Solo vine por unas horas En la tarde salgo a Nueva York Claro, claro, claro Entonces, no te quito más tu tiempo, papá Sigue hablando con no sé quién en el celular Y luego, vete a Nueva York Ya déjate de ironías Quiero hablar contigo unos minutos Unos minutos Yo no necesito que hablemos unos minutos, papá Necesito mucho más que eso Unos minutos Amo a Fernanda desde la primera vez que la vi, Emilia Tú sabes muy bien lo que ella ha sido capaz de hacer por mí Ella también me ama Tenía que tomar una decisión como hombre Me decidí por Fernanda Eso ya lo sé Pero lo único que yo no entiendo Es por qué fuiste capaz de cortar a mi amiga Por una relación que no tiene futuro Y que además pone en riesgo tu vida, José Luis Así es Así lo decidí Estoy dispuesto a dar la vida por Fernanda, Emilia Y no hay nada que me pueda hacer cambiar ¿Para qué me dieron la vida si nunca? Nunca me iban a hacer caso Mira, mira, ven por favor ¿Qué trae? 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 La sorpresa que te tengo te va a gustar, hijo No sea empalagoso No sea empalagoso Mira, mira, Beto Cuídense Ven, Beto Mira, ven Te va a encantar, hijo Bueno, pero suélteme Suélteme Mira, hijo Mira, hijo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿A poco? ¿Esto qué o qué? Esta es la sorpresa, hijo ¿Este coche? ¿Este coche es para ti? Hija Bebita, abre la puerta Tenemos que hablar, mi amor Abre, por favor, hija ¡Déjame en paz! Quiero estar sola Lo único que quiero Es estar sola Por favor, hija Hazme caso Yo solo quiero ayudarte Pues no quiero tu ayuda No quiero que nadie me ayude Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Déjame Es tu culpa, Diana Vive contigo La vida Lo mejor Es que me quite la vida Nada tiene sentido Nada En esta vida Tiene sentido Soñadores de la vida Siempre convencidas